Ahora me voy a lavar las manos Ok, tienes que lavarse las manos Abajo Bota la mano La mano Quiere el tipo Que lava la mano Está cayendo Espuma, espuma, espuma Ay, mira, se puede hacer un cabello Ya, enjuaga las manos Enjuaga las manos Uno por uno Uno por uno Enjuaga las manos Suave bien, suave bien hija Suave bien Ya Manos Limpias Limpias Échale agua, eso Échale agua, eso Échale agua, eso Ya, ahora sí Manos Limpias Cierra el grifo Eso Chao Chao Bueno, yo